Una vez que realizamos la preinscripción, iremos al formulario en el que cargaremos todos los datos para que el despacho de alumnos nos pueda inscribir a Cursado. Incorporaremos en el formulario Google nuestro correo electrónico, corrobaremos que esté bien. Ahora incorporaremos nuestro apellido en mayúsculas siempre recordando que hay que incluir todos los apellidos como aparezcan en el DNI. No nos olvidemos de ninguno. Luego incorporaremos nuestros nombres. También corrobaremos que esté todo en mayúsculas y que no nos hayamos olvidado de ninguno en la incorporación. Luego incorporaremos nuestro DNI. Recordemos que no tiene puntos. Y por último un número de celular a donde puedan contactarnos por si hay algún inconveniente. Ponemos siguiente y ahora incorporaremos los mismos documentos que hemos subido a la preinscripción. Buscamos en nuestra PC la ficha de preinscripción que hemos descargado. La subimos. Recordemos que es un documento PDF. Ahora incorporaremos el documento nacional de identidad en sus dos partes. Yo tenía unas imágenes que las junte en un PDF como ven aquí y también lo subimos. Recordemos que son los dos lados del DNI. Pongo subir y ya está listo. Ahora voy a subir la foto carnet. Voy a poner añadir. También busco en mi PC. Recordemos que debe ser una foto cuadrada y tipo foto carnet. No debe ser otra imagen o de otras personas con otras personas. Pongo siguiente. Y ahora voy a subir la constancia de estudios secundarios que me dio el colegio. Puedo subir un alumno regular que tendrá un tiempo de vigencia hasta febrero. Los colegios generalmente a partir de la primera semana de diciembre ya entregan este certificado de constancia previa al certificado analítico que es el que se realiza en la tela. Voy a subir esa constancia provisoria. Le doy subir. Y si aún no dice si debo o no debo materias, debo incluir que tomo conocimiento, que debo aprobar todas mis materias del colegio secundario antes del 30 de abril. Cliqueo en sí. En caso que tenga que poner algún tipo de observación con respecto a algún problema que tuvo con alguna documentación o algún dato que debo aclarar, por ejemplo, si soy extranjero, lo incluyo en observaciones. Al finalizar, voy a aplicar el botón enviar y recibiremos en despacho de alumnos tu información para preinscribirte. ¡Gracias!